Hola, aquí Ana María, Antonio y ya es nuestro último día en el Marcelmín de Guasanga. Ya tenemos que echar las maletas y ya nos vamos para allí. Ha sido unas jornadas estupendas, donde nuestro crecimiento se ha elevado a otro nivel. Con Ana nos iniciamos en Guasanga, a través de Guasanga Team. Somos sus primeros afiliados y como hemos trabajado duramente y nos hemos enfocado, hemos tenido unos grandes resultados. Ana, para mí, empezamos con una amistad, pero Ana ya es una hermana, nos hemos hermanado. Pero sabemos que con el proyecto que tenemos en Guasanga, aparte de darnos resultados, sabemos que nuestra independencia económica está con ellos. Nos lo han demostrado y, bueno, yo soy muy feliz de haber conocido a Ana. La quiero un montón. Ya estuvimos en un Marcelmín en Madrid y nos lo pasamos muy bien. Pero después, tres meses después, ha habido mucha evolución en nosotros y en estos negocios del Internet. Y, Ana... Así es. Pues yo estoy muy feliz, muy contenta. Ahora ya mucho más relajada, ¿verdad, Antonio? Hoy hemos dedicado todo el día a disfrutar, a bañarnos en la playa, que llevábamos cuatro días aquí. Y todavía en un complejo resort de cinco estrellas en Playa del Carmen, en Cancún, la Riviera Maya. No habíamos todavía tenido la oportunidad de meternos en el mar. Y hoy lo hemos dedicado a disfrutar, a bañarnos, a tomarnos nuestras caipiriñas. Nos han traído la comida a la playa. Y hemos vivido como auténticos reyes. Entonces, estamos en un momento de nuestra vida en el que todo tiene un significado muy especial. Y ahora, a mis 39 años, bueno, en la edad de Antonio, en la que mucha gente ya está muerta en vida, sigue con su monotonía del trabajo, de los problemas, de la crisis, del agobio. Nosotros estábamos como tú, en esa misma tesitura de los problemas, de la incertidumbre, de la crisis. ¿Y qué va a pasar? Tengo tantas deudas que no sé a dónde, por dónde voy a salir. Y os podemos decir que nosotros esa etapa ya la hemos dejado atrás. Ahora vemos el presente y el futuro de una manera que antes jamás la hubiésemos imaginado. Jamás. Y ahora mismo podemos decir que la vida empezamos a vivirla ahora, de nuevo. A la edad que tenemos empezamos a vivirla ahora. Date tú esta oportunidad de gestionar tu vida, de empezar a vivir de nuevo, con una ilusión y haciendo realmente lo que te gusta. ¿Es posible? Es posible. ¿Cómo es posible, Antonio? Es posible así, trabajando, centrándose al 100% en el equipo que estamos, Guasanga Team, y en lo que nos mandan. Y quiero que veas que Ana, ella le ha dado una patada al culo a su jefe, ha dejado su trabajo. Y yo tenía un negocio convencional, el cual también se iban complicando las cosas y ya lo he dejado. Guasanga nos ha dado la solución a nuestras vidas y somos muy felices, no solo ella y yo, sino que nuestra familia, su marido, mi mujer, han detectado que esto es nuestro mundo y comparten con nosotros lo que es los negocios por internet, que son una maravilla. Hemos disfrutado mucho en estas playas y sabemos que nos queda cuesta, pero nos han marcado muy bien el camino, el camino lo tenemos asegurado, y todo es pasito por pasito y lo iréis viendo en próximos vídeos, nuestro crecimiento personal dentro de San Prela. Y nos despedimos. No, un momentito, voy a decir una cosita última, Antonio, si me lo permiten. Hombre, cómo no, Ana. Bueno, desde aquí, mandarle un beso muy especial a ellos dos, que siempre están detrás de la cámara, que siempre nos están ayudando, están acompañándonos a todos los sitios a donde vamos, han llevado un curro impresionante aquí en Cancún, porque han sido cuatro días que estamos aquí, más tres antes del Mastermind, siete días a piñón, grabándonos, editando vídeos, subiéndolos a YouTube. Se han pegado una currada impresionante. Ella se llama, tu mujer, con... Con Gitar. Una mujer excepcional, campeona, encantada de haberla conocido. 100% mujeres como ella nos encuentran. Y tú eres muy afortunado, Antonio, de tener a esa gran mujer a tu lado. Porque realmente me he quedado maravillada. Es una persona noble, sencilla, fantástica, simpática, comprometida 100%. Y realmente es una mujer de las que no me he encontrado yo en este Mastermind. A ninguna mujer realmente como ella. Bueno, tú también tienes un gran marido que es Pus, que es un... Un Máquina, tiene ella un apoyo total al 100%. Y es algo que también queremos hacer un apunte. Es muy importante, si nuestros negocios los puedes hacer con tu pareja. La verdad que el crecimiento es espectacular. Tanto ella como yo, pues al principio no creían mucho en esto, las cosas, pero nos han dado el apoyo y el éxito lo vamos notando. Semana a semana. Y somos muy felices. Ahora somos dos parejas que nos hemos conocido. Estamos compartiendo nuestras vidas. Y nuestros hijos también las compartirán gracias a los negocios en Internet. Anímate, accede, date la oportunidad de saber realmente lo que es esta oportunidad de hacer negocios online, de hacer negocios en Internet. Accede a este enlace que te estamos dejando aquí abajo. Hazlo ahora. Si no lo haces y no lo ves, nunca vas a saber de qué te estamos hablando. Accede ahora mismo y sabrás que hay un mundo nuevo y que en los negocios por Internet no hay crisis. Así es. Conoce a Ana María, tendrás una gran mentora. Yo he visto todo su crecimiento. Sé la gente que está debajo de ella y lo felices que son con ella. Y lo mismo, clica en este enlace. Conoce a Antonio, conoce a Conchita, conoce a Chus. Sí. Y amigos, esto es real, esto es mágico. Y empieza hoy tu nueva vida. Así mismo. Dale, clica en el enlace. Bueno, nos despedimos. Desde Cancún. Nos despedimos con mucho amor, mucha pasión, mucha, mucha, mucha esperanza y muchísima felicidad. Hasta otro, amigos. Bye, bye. 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 Bye.